¿Qué es el programa de afectividad y sexualidad? Desde que se implementó el programa de afectividad y sexualidad, hace unos cuatro años atrás, se trata como que el estudiante mismo, a través de sus conocimientos previos, vayan como construyendo toda esa serie de conceptos necesarios en el tema. Uno no puede partir de cero, de que ellos no saben nada, ellos tienen una experiencia, o conocen, o tienen ciertas vivencias que los han afectado. A partir de ahí entonces se hacen toda una serie de actividades que ahora sí contrasten lo que ellos sabían, o como los conceptos que ellos tenían inicialmente, ya con información bibliográfica, o como con información, digamos, mediada por nosotros los docentes, de forma ya como más científica. Para ellos resulta muy bonito el trabajo colaborativo, y van a tener herramientas para la vida. Y estamos hablando que la sexualidad en realidad engloba a toda una persona, y cómo se desenvuelve en un entorno social. Lo que se trabaja es en estilos de vida saludables, que ellos tengan una vivencia y un disfrute de la sexualidad saludable, que ellos puedan tomar decisiones correctas y adecuadas. Estamos hablando de cultura, estamos hablando, por ejemplo, de autoestima, estamos hablando de, digamos, de temáticas relacionadas con la familia, cómo relacionarse de forma más asertiva con las demás personas. También hay un abordaje que relaciona lo que es la parte biológica, la parte social, la parte efectiva y la parte cultural, y cómo todo eso afecta en la vivencia de la sexualidad de los y las adolescentes. Definitivamente es necesario. Como veníamos haciendo las cosas, no han dado resultados. Las estadísticas se disparan. Por ejemplo, en el 2008, el embarazo adolescente más bien aumentó como en una cantidad exponencial. Formas también de cómo prevenir y también denunciar situaciones de violencia. Los padres tienen la total libertad de venir, de pedir el programa, de verlo, de consultarnos qué es lo que vamos a ver, cuáles son las temáticas que vamos a tratar durante el año. Y si en los hogares hay dudas o desean ampliar un poco ciertos temas, nosotros estamos en completa disposición para poder también ayudar desde la familia. Gracias. 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 Gracias.